Icaralova, talo una de 1.43, 1.90 y 0.19, es la única hija del perdido yugo que sacamos a venta, que tuvimos la suerte de usarlo una temporada. Larga, de mucha estructura, bien musculada, ideal para madre. Montada, muy nueva en su doma, muestra muy buenos movimientos y muy sueltos. Hija de travesía yoqueta, abuela materna de Golilla Azucarita, frenadora argentina y madre de Golilla Chimango, que fue finalista del freno de oro del 2022, por ende la loba es hermana materna de Golilla Chimango. Chimango, que fue finalista del freno de Golilla Chimango. Chimango, que fue finalista del freno de Golilla Chimango.